Todos tenemos ese amigo que llega un día y te dice Wey, ¿ya probaste este juego? Está buenísimo Lo pruebas y, la neta, sí está bueno Pero por alguna razón, nadie lo juega. Bueno, eso padrino es un juego infravalorado Así que hoy probé 5 juegos infravalorados y, ¿sí están buenos? Ok, empecemos con Minecraft. Yo sé yo sé que es el juego más popular del momento y puede ser que de la historia Pero yo, como seguramente muchos de ustedes, no lo jugaba por mamón engreído. Aunque, eso sí el juego se ganó a pulso la mala fama. Esto es un rap de Minecraft Bueno, le di una oportunidad era mi primera vez jugando y estoy seguro de que no quieres ver cómo no sé poner ni un cubo. Ok, y ahora que ya tengo la crafting table, ¿pero cómo la pongo? Ah, es con click derecho, con click derecho. O cuando casi me matan a flechazos y me protejo cabando para abajo ¡Ah! Wey, me van a matar ¡Eh! ¡Se teletransportó! ¿Estoy protegido o no? Así que bueno, te adelanto un día Me metí a un realm con 3 amigos que sí le saben, o sea una privada. Ya basta con ese meme por favor. Y sí, esas herramientas de diamante que ves ahí, yo me las gané con mi propio esfuerzo minando por horas. ¿Qué? Te voy a ser honesto, es bastante relajante y no tan aburrido como pensaba. ¿Qué es eso? ¡Qué raro! ¡Qué es Minecraft! ¡M Minecraft! ¡M Minecraft! No quería que mis amigos hicieran todo en este mundo, así que me propuse estos objetivos. 1. Hacerme una armadura de hierro 2. Hacer una casa pero fachera 3. No morir de hambre 4. Una granja de vacas que, por cierto, hay algo muy turbio en el proceso que luego les cuento y 5. Una granja de pollos La armadura fue fácil el hierro no es tan complicado de encontrar ¡Ah! Pero qué bonito me veo, ¿eh? Pero armar la casa sí fue diferente es algo que tarda bastante pero estuvo chido le quería meter detalle el piso de piedra las paredes de madera hasta le conté a mi chat de un chisme que tengo con una mina en mi clase fue hasta terapéutico Wey, tú pones a armar a una casa Trump y a Putin y se vuelven mejores amigos Cuando quise poner mi puerta me vi mamoncito y la hice de hierro pero no sabía cómo abrirla ya después investigué y con unas palancas se logró pero es algo que me gusta mucho de Minecraft tu creatividad no tiene límites y si no sabes hacerlo lo googleas o en mi caso le preguntas al chat ¡Y listo! Le puse el techo con cristales e hice unas ventanas y no me puedes mentir esta casa saldría en el top 9 casas del típico video de un español ¡Chavales! Dale like en este momento si es que no te quieres perder el top casas de Minecraft hasta le tomé foto para mandarle al grupo de mis amigos y presumirla no morir de hambre fue sencillo ya que me aproveché del trigo que había plantado un amigo y era hora de hacer mis granjas para mis hamburguesas y mi milanesa a esta sí que no le puse nada de esfuerzo cabé para abajo y con trigo hice que dos vacas me siguieran ya llevaba como tres horas jugando ya me dirás tú si es que sí me gustó jugarlo no todo en la vida es boxear gente y darle un 200 a la cabeza dato curioso y turbio se necesita que el hijo de la vaca crezca y este se reproduzca con la mamá ya aparece esto Monterrey y ya por último encontrar los pollos es bien complicado por fin encontré uno y para él sí hice un corral decente este güey puso un huevo nació su hijo y bueno también su próximo amante acuérdense Monterrey pero la neta sí me arrepiento un poco de no haber probado este juego antes para mí lo clasifico como totalmente infravalorado juegazo seguramente lo voy a empezar a jugar más Hollow Knight este me lo recomendó mi amigo la marmota en un tweet que puse por cierto sígueme culo y de paso igual en insta es un juego en 2D que en mi perra vida lo había escuchado eso sí los dibujos y la ambientación son buenardos y esto es lo primero que te preguntas en algún momento nos van a enseñar qué chingados está pasando aquí no entiendo qué hacer la respuesta es no es un juego de exploración lo único que te cuentan es que la gente baja las cuevas en búsqueda de riqueza y nunca logra volver a subir sí como ese 5.9 que tanto le rogaste al profe en la secundaria como no sabía nada pues me metí a la cueva y a explorar se ha dicho hay sitios a los que no podía acceder porque no tenía ciertos poderes y está este güey que llora porque sus hijos están encerrados y los tienes que ir liberando estaba bastante confundido me encontré un bicho que hacía mapas de la zona y te vende uno todos los bichos que vas matando van soltando monedas te recomienda con su esposa que también vende brújulas que conveniente mente de tiburón Alfredo Zámano cuidado que te quita la chamba y bueno también marcadores para no perderte por la cueva que es enorme y está llena de ucciono lo único que si no me gustó es que para conseguir monedas hay que farmear a los bichitos y no es tan divertido pero eso si les juro que el tiempo se me fue de las manos llevaba como una hora jugando y ni me di cuenta es muy inmersivo y hace que te concentres mucho por el mapa y que recuerdes cosas estratégicas como por ejemplo dónde estás para qué lado era la salida la entrada etcétera o sea que si eres de los niños que en la primaria no se acordaba de la tarea no lo juegues la verdad es que los jefes no son muy complicados de matar y sobre todo porque tienes 5 vidas la historia se ve muy interesante no quieres dejar de jugarlo para ir descubriendo más cosas mira al final lo jugué como 2 o casi hasta 3 horas y por lo que me decían en mi chat no llevaba nada ni madres de hecho busqué en internet cuánto se tarda en promedio una persona normal en acabarlo y son 50 horas este tipo de juegos siempre son muy infravalorados injustamente hoy en día lo único que la gente quiere ver es esto si alguna vez te quieres relajar y jugar algo diferente 100% te recomiendo Hollow Knight Halo tuvo su época dorada con Halo Rich y Halo 3 hace mucho tiempo pero hoy en día ya no se habla mucho del nuevo juego ¿seguirá siendo tan bueno como antes? bueno probé la historia primero como por 2 horas te dan un poco de contexto con una cinemática pero a partir de eso si es que no te has actualizado no entiendes que está pasando en la historia más que bueno este vato es malo y aparte está mamadísimo te mete una madriza las armas son las mismas de antes pero algo que metieron nuevo es este gancho para moverte más rápido que la neta está bastante chido pero eso sí hasta los mismos enemigos estructuras edificios todo es lo mismo la neta las misiones no son nada en especial solo matar a un chingo de enemigos que hasta es un poco cansado aparte es el típico objetivo de destruir alguna parte de la nave para después escapar y salir vivo lo de siempre aparte ya no sé si esto era más una película o un juego porque a su pinche madre como duran las cinemáticas y hasta el final te quiere saltar todo ya córrele mami yo seguía matando más enemigos sin sentido y haciendo rompecabezas que ni siquiera desafiarían a un niño de 5 años mira no te voy a mentir la historia sí está medio malarda pero ahora probé el multiplayer y ojo que este sí me sorprendió son varios modos todos de 4 contra 4 en mapas pequeños lo que hace todavía las batallas más frenéticas al principio me tocó en el que tienes que agarrar la calaca y el equipo que tenga más tiempo la calaca gana o sea no face pablito no se trata de hacerse solo kills me costó un poco acostumbrarme de que a la puntería al movimiento y recordar el meta de siempre aventar granadas ya después sí me maté a 2 y recuperé la bola y la neta tenía un buen equipo que me protegió y al final ganamos me estaba divirtiendo me tocó otra vez el mismo y descubrí que la pistolita es meta e iba mejorando y bastante rápido te vas dando cuenta de cuál es el meta teniendo la bola el punto es todo el tiempo moverte y estar en un lugar con solo pocas entradas y la neta está padre que tu equipo no solo vaya por kills y juegue al objetivo en esta partida mi equipo no era tan bueno y nos aplicaron la cochina de campear en un lugar bien posicionado que yo solito no iba a poder capturar este juego con amigos ha de ser de lo más divertido y ahora nos tocó un modo de solo kills en donde me doy cuenta que soy pro player en Halo face ahí te voy tremenda partidaza que me hice mi puntería es buenarda y yo le sé no es broma creo que jugar tanto Fortnite sin construcción me ayudó bastante en las peleas nadie me podía matar y yo mataba a todos llegamos al punto en que mi equipo tenía 31 kills y yo llevaba 19 bien el resto para llegar a las 50 yo me hice otras 11 o sea 30 malditas kills definitivamente el multi de este juego está infravaloradísimo es muy divertido frenético buenos mapas un 10 de 10 Hitman este es un juego de solo historia de un asesino que se revela contra una organización corrupta y por lo visto este juego es de mucho sigilo algo que no entendía al principio lo matamos a la verga muerte innecesaria a la madre al principio no sabes cómo hacer las misiones pero poco a poco te vas enterando de información por el momento tenía que matar a estos dos señores te tienes que ir disfrazando para entrar a ciertos lugares y descubrir que me tenía que hacer pasar por un guardaespaldas falso está muy chingón que el juego te dé la libertad de matar al que quieras y cuando quieras a tu ritmo y estrategia y por fin maté al primer objetivo y lo eché a volar por el edificio ya llevaba una hora y el tiempo iba volando aparte de que el juego si es desafiante si la cagas vas a tener que repetirlo pero bueno no todo es bueno en este juego si puede resultar un poco repetitivo que siempre te tengas que disfrazar y que siempre tengas que encontrar un lugar oculto para que nadie te vea y así matar a la gente pero cuando completas la misión si es emocionante y nos vamos somos jesucristo al final si me di cuenta de todas las opciones y maneras que puedes completar la misión como te dije la libertad está muy cabrona ve de todo lo que pudimos usar solo usamos eso y hasta te dan ganas de repetirlo pero diferente para mi es un juego muy pero muy infravalorado por la comunidad su historia es muy interesante y su jugabilidad es algo muy diferente que no ves en otro juego hasta ahora creo que es el que más me ha gustado uy ahora uno de los juegos de Star Wars investigo un poco y este juego salió con muchos bugs y microtransacciones que hasta el final mataron al juego en pocos meses pero después la compañía lo arregló todo y según algunos dicen que ahora si vale la pena primero probé el modo historia y wow los gráficos le puedes ver hasta el moco de la nariz a los personajes y saben que está interesante que se ambiente en la sexta película de Star Wars y tú ayudas al imperio o sea a los malos el juego te da la opción de poder jugar en primera o tercera persona que eso está bastante chido y se parece a Hitman en donde algunas partes las tienes que pasar sigilosamente pero al final otra vez lo mismo de las historias eres capturada matas a un chingo de gente y al final tienes que escapar de tu nave aunque no te miento si está más difícil que Halo me moría muchas veces más después de eso tienes que bajar para matar a más rebeldes y te explotan la estrella de la muerte mira no entendía mucho ya que nunca he visto las películas pero sabía que los malos estaban en problemas pero a ver después de hora y media de jugar la historia se me hizo bastante aburrida y me pasé al multi que es lo que dicen que hace bueno al juego te da la opción de elegir entre varios personajes con diferentes habilidades y es igual que Halo un 4 contra 4 pero solo duré como 20 minutos jugándolo el movimiento de los personajes se siente muy incómodo y tosco la gente campea mucho en los edificios y es difícil llegar a ellos como dije la movilidad es lamentable mi chat me dijo que probara otro modo pero yo ya no quería ya me aburrí wey o sea quieres que te diga la neta ya me aburrí mira no es mi estilo de pelea y la historia se me hace muy básica así que entiendo por qué la gente ya no lo juega este juego es infravalorado pero justamente pero bueno esos son los juegos infravalorados que probé si tienes uno en mente déjalo en los comentarios que si llegamos a los 10.000 likes hago una parte 2 y te dejo este video que también está chido y te dejo y te dejo y te dejo y te dejo